Este es un informe especial de su noticiero Acción BTV. Compañeros de Café Caliente, les comunico en este momento que se ha decretado alerta roja solamente para el departamento de Islas de la Bahía. Jensi López es la jefe de operaciones de COPECO, que nos da más detalles acerca de esta alerta y la verde y también la maría. Buenos días. Hace unos minutos y siempre llevando los pronósticos de Senados, se tomó la determinación en la mesa del Comité Científico Técnico que está compuesta dentro del Centro de Operaciones para determinar elevar la alerta que estaba en Amarillo en Islas de la Bahía para una alerta roja. Por lo que en este momento ya queda alerta roja en Islas de la Bahía, alerta maría en Gracias a Dios, Colón, Olancho, Lloro, Atlántida y Cortés. Los demás departamentos quedarían en alerta verde. ¿Hasta cuándo? Recuerde que esto es, estamos esperando la devolución prácticamente de lo que es esta tormenta y en vista de los pronósticos que vaya emitiendo Senados, ¿verdad? Y lo que nosotros vayamos revisando de acuerdo a esto, vamos a ir viendo si las alertas se elevan o se mantienen o de igual manera se degradan. Este sector de Islas de la Bahía se maneja que se devuelta con una lancha con más de 40 personas. ¿Qué información se tiene al respecto? Preliminarmente tenemos un reporte de un bote que se devuelta en La Mosquitia. Esta información está siendo verificada por la parte del Centro de Operaciones Institucional dentro de aquí de Copeco. De igual manera, cuando ya se tenga mayor información, nosotros se la vamos a hacerse ver. ¿Ese punto todavía no se sabe? No, el reporte recién acaba de entrar, ¿verdad? Preliminarmente, como le digo, la información es que un bote se devuelta, ¿verdad? Pero necesitamos tener más información para poderles dar los datos exactos a ustedes. ¿Y cuántas personas? Preliminarmente se había dicho que 80 personas. Eso fue lo que dijeron en el reporte. Pero recuerden que esto no está verificado, no es algo oficial, por lo que nosotros estamos haciendo las investigaciones pertinentes. ¿Eran pesqueros o algo? Aparentemente lo que dijeron era que ellos iban para Ceiba. Eso fue lo que se dijo. Bueno, tomando en cuenta que se había dicho que no podían transitar. De hecho, ya la parte de Marina Mercante ya había extendido un boletín, ¿verdad? Para hacer un llamado, que no podían andar botes en esas zonas. Entonces, nosotros le llamamos, hacemos un llamado, ¿verdad? Para que la gente tenga un poco de conciencia y sepa cuál es la situación en la que nosotros estamos pasando en este momento, sobre todo en esa zona. De igual manera, permanecer atentos, ¿verdad? O sea, los boletines que se emiten por parte de COPECO para saber cuáles son las condiciones en su zona, para que no tengan que tomar la medida de tener que transportarse hasta un lugar y pasar situaciones como esta. Muchas gracias. Jensi López, la jefe de operaciones de COPECO. Y aquí como que la gente al ver esta imagen se asusta. Está en verde y roja. ¿Qué significa? De hecho, ese es el movimiento, ¿verdad? Es el movimiento que lleva a la tormenta, esa es la trayectoria. Esta información ahorita se las puede brindar el personal de Senados, ¿verdad? Que ellos son prácticamente los expertos en este tema. Muchas gracias. Y con esta información, compañeros de Café Caliente, retornamos a los estudios. Este fue un informe especial de su noticiero Acción PTV. ¡Suscríbete al canal!